A ver dice, fuera de que me pone nervioso Luis con su inglés O sea, qué raro que se pone nervioso con el inglés, ¿no? Es que sabes que... Con el de Luis Con todos me pongo nervioso, pero con el de Luis mil veces más Chisoso, pero estamos allí de Israel y están ya danzando Normal Como cuando se casas Me impone el inglés de Luis Sí, a lo mejor te sientes así como más este... No sé, que te escucha más ¿Sabes qué pasa también? Que con Luis Es como cuando conoces a alguien que tienes que platicar O sea, como ya hay tanta confianza O sea, es el próximo esposo De una de mis mejores amigas Muchos tiempos tenemos muertos Hola, ¿cómo estás? Como que es muy fácil llegar con... A ver, vamos a hablar en inglés Es como, hola, cuéntanos, a ver, ¿de qué habla tu libro? Sí, sí, sí Ok, pero así como de... Pues sí Es como que no sé qué sirve No, eso te pasa, ¿eh? Sí, es el de... ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? ¿Estamos grabando? Sí, estamos ¿Sí? ¿Arrancamos? Es que, a ver, mucho raro Sí, mucho raro Les estoy contando Les estoy contando a Marta Que a mí Adoro a Luis Pero me pone Me impone su inglés Como que Como que digo Tampoco es que yo sea un experto hablando inglés Pero bueno No me pongo normalmente tan nervioso Pero con él me pongo nervioso Porque Porque a veces como Esas pláticas Esos silencios Exacto Y digo, ¿qué le digo? Así como que Como le digo en inglés Así como de ¿Qué tal el clima? Pues good ¿No? Es como, pues sí Pues sí Todo pues sí Pues bien Ajá Ajá Como que cuando hablo en inglés Es como Todo tengo que decir como ¿Me puede traer una sopa? ¿Me puede traer una coca? Sí, como muy de método Sí Pero como joder Es como Es linda Marta, ¿verdad? Oye Pero además Si es a beautiful girl Y sí O sea, cuando tú hablas Porque además ustedes Tienen tanto en común O sea, como personas Son muy parecidos Son súper parecidos Muy parecidos Entonces Aunque físicamente no ¿Verdad? Eso es lo que quieres decir ¿No? Que yo estoy chaparro Y no soy fuerte No Eso quiere decir No, ¿no? Si eres fuerte Si eres fuerte Pues las emociones No, no, no Pero sí O sea, sí son por el supuesto O sea, tal cual Uno americano El otro mexicano Uno muy alto El otro normal Oye, bueno, pero dan conferencias los dos Pero eso veas Exacto Toda la parte que tienen Proactivos Alguien nos dijo que éramos muy parecidos Muy parecidos Que pensábamos igual Y que éramos Mucho Ah, una amiga mía Ah, una amiga tu ya Sí, alguien me dijo ¿Te acuerdas el que te dije Siempre que vieras Que se parece Es Luis Se parece muchísimo a ti Y tal Y dije Ahora es mi amigo Y a mí me han dicho Que yo me parezco A Jordi Pero mujer ¿Ah, sí? O sea, como en la forma de ser Corazón te veo tan guapo Así que Te veo tan guapo también Oigan, es que arrancamos 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 Hola, muchólogos ¿Cómo están? Soy Jordi Y yo soy Marta Higareda Y estamos muy emocionados Porque tenemos a una gran amiga Con nosotros Ya llevamos muchos episodios Contigo, Georgette Y todos son buenísimos De la gente Les encanta De los más vistos Todo el mundo dice Que vaya Jordi Rivera Y hoy Jordi Rivera Está aquí ¿Cómo estás, Georgette? Muchas gracias Muy feliz La verdad Esta bienvenida Que me hace sentir súper bien Y bueno Pues también decirles Que de verdad Cuando vengo a su programa Tienen una gran comunidad Que los sigue a todas partes Y que he tenido Pues experiencias muy lindas Después de estar En los episodios Con ustedes Porque de verdad Son un medio A través del cual Las personas generan confianza Entonces eso les hace Que ustedes sean De las comunidades Más grandes que existen Y que sobre todo Pues los quieren Les creen Y de hecho Por ahí les tengo preparado algo Porque normalmente Cuando estoy dando terapias Este Les pregunto ¿Cómo te enteraste? Soy muchóloga Soy muchóloga Soy muchóloga Soy muchóloga ¿No traes un porcentaje? Exactamente Exactamente Y además Son personas que Lo que ustedes recomiendan O lo que ustedes dicen Se vuelve Parte De lo que ellos Empiezan A En lo que ellos Empiezan a creer Entonces eso es muy lindo Ah, qué padre Muy lindo Fíjate que en eso sí Digo, Marta es súper Súper, súper estudiosa De muchísimos temas Y ambos somos Muy cuidadosos De a quien traemos Porque sí sabemos Que mucha gente Los va a tomar Como opciones O como herramientas Claro Entonces no traemos A una persona A la que no Sepamos que realmente Es buena, ¿no Marta? Totalmente Para sanar heridas Emocionales O cosas psicológicas O tal cosa Pues es importante Traer a gente Que realmente Sea muy validada ¿No? En general Porque pues sí Al final de cuentas Es nuestra comunidad Que confía en nosotros Y sobre esa responsabilidad De la confianza Pues nosotros también Saber que Tú eres una de ellas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí En serio La que más episodios Ha tenido Creo que sí ¿Verdad Armandito? Casi casi Entre ella y Fer Broca Y Fer Broca también Se dan sus llegues Sí, sí, sí Oye, Giorgetita A ver, siempre Te presentamos Ya sea Marta o yo Porque tienes pues muchísimas Cualidades Y muchas cosas Y muchos logros Unas credenciales Como se dice ahora Muy grandes Pero ahora Sería muy lindo Que te presentes tú Yo sé que es complicado Hablar de lo mismo Hablar de lo mismo Pero miren Hoy nos va a platicar Giorget Vamos a platicar un poco Del dolor al amor Que es su octavo libro Pero a mí me gustaría Que les expliques a la gente ¿Quién es Giorget Rivera? ¿Quién es profesionalmente? Para la gente que nos está escuchando Y que quizás está viendo Este episodio por primera vez Oye, ya me voy a sentir Como cuando hablas en inglés Con Luis Yo me voy a empezar A brincar el ojo Yo soy Giorget Rivera Bueno pues Soy soltera Soy soltera Este es mi número Bueno pues Soy Giorget Rivera Me dedico Más que nada A trabajar Con la energía De las personas Y me gusta mucho Entrar en campos Donde las personas En algún momento Puedo servirles En algo Ya sea A nivel de Terapia holística Como es con el El tema de La interpretación De sus pies O también Pues cuando están pasando Por algún dolor Incómodo O difícil A través de una pérdida Y este Bueno me gusta Pues todo esto La verdad es que Ya está Ya está Me dio pena Yo le voy a agregar También O sea porque Giorget es Como lo acabamos De decir También Es autora De muchos libros Es escritora Fabulosa Ocho libros Este es tu octavo libro Aquí está Del dolor Al amor Al amor Que bonito Encuentra la sanación Emocional A través de la comprensión Del cuerpo Y el alma O sea Si algo te duele Algo te aflige En el cuerpo Significa algo En tu vida Exactamente Martín Que ahorita vamos a hablar Más de eso Pero además Giorget tiene un súper talento A mí me impresionó Porque cuando a mí Mi abuelita falleció Este Después de un tiempo Bueno Tú me presentaste a Giorget Y entonces tuve una sesión Con Giorget Y fue muy bonito Porque mi abuelita Se presentó Entonces las cosas Que Giorget me dijo ¿Qué? ¿Cómo puede ser? O sea ¿Cómo puede ser que sepa O que tenga esa? Pues sí Tienes una Sí un don Un don Enorme Sí A gift Diría Luis A gift A mí quiero decirles Que Giorget me dijo Primero Antes que cualquiera supiera Inclusive que mi exesposa Estaba embarazada Me dijo ¿Cuántos hijos exactamente Iba a tener? Me dijo ¿Qué iba a ser mi primer hijo? Me dijo Que íbamos a tener Un tercer hijo Un pilón Un pilón Lo cual es imposible Ya me divorcié Y me volví a casar Con mi exesposa Y tuvimos el pilón No manches Todo lo que me ha dicho Todo es gracia Es que Hoy podrías decirnos algo Al final del capítulo Oye ¿Va a tener más hijos Jordi O ya está ahí? Ay güey ¿Cómo se va a tener ¿Cómo se va a tener Ahorita los dices al final? Al final los dices ¿Nos dices una lecturita Para los muchólogos? Por supuesto Oye además tiene mucho Que no te veo quitar Ah mira Tienes tenis Perfecto Está muy bien Y Martita Los dos traen tenis blancos Sí Súper bien O sea para que nos quitemos Los zapatos Sí quieren Y si no con el tenis También no tengo Yo solo pensaría En mis uñas O sea nada más Lo único que me preocupa No te preocupes Que te pongan las uñas No te preocupes Ya va a ser Halloween Las uñas de zombie No hay problema Oye Cuéntanos por favor Jorge Del dolor al amor O sea ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? Que la mayoría de la gente No sabemos Y que viene en este libro Y que la gente Que nuestros muchólogos Y muchólogas Puedan saber Porque pues dolores Tenemos todos Y amores Todos quisiéramos Pero lamentablemente No todo el mundo lo tenemos Bueno Este libro Realmente Tiene la intención De que conozcamos Que nuestro cuerpo Que es una vasija En donde reside nuestra alma Normalmente No la cuidamos Resulta que ya por ahí De cuando vamos Teniendo más conciencia Los veintitantos Treintitantos Que te aqueja Algún padecimiento Te empieza a doler algo Porque a lo mejor Decidiste hacer mucho deporte Pero no te cuidaste tanto O a lo mejor Un día viene un dolor Súbito Y te das cuenta Que algo está pasando En tu cuerpo Pero puede ser Que venga de muchos años De no estar consciente De lo que estás haciendo Con él Entonces hay diferentes Tipos de dolores Los dolores físicos Los dolores emocionales Los dolores Que tienen que ver Con nuestra alma ¿Y cuáles son esos? Cuando pierdes la fe Creo que ese es el dolor Más fuerte Que puede tener una persona ¿Qué? Puede haber un dolor fuerte Muy fuerte Que sea un infarto Y a lo mejor Ya no te enteras Porque la persona Pierde la vida ahí O te puede salvar Pero bueno Vas a llevar Una convalescencia Vas a tener que hacer Cierto tipo de mecanismos Que a través de la medicina Y algunas otras cosas Tú decidas Que puedes cambiar tu vida Y tener otros hábitos Pero cuando pierdes la fe Cuando tienes otro tipo De enfermedades Que son emocionales Y una de las enfermedades Que en este momento Es de las más sonadas Es la depresión La depresión Te puede llevar a perder Tu foco En el día a día Y a estar constantemente En una sensación De que no tienes Por qué estar aquí O no tienes una razón Para estar aquí Que no encuentras tu misión Pero como eso Puede ser también la ansiedad Vivir en el futuro Buscando ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? ¿Cuánto me van a pagar? Voy a estar toda la vida Con mi esposo ¿No me va a dejar? ¿Sí me va a dejar? Mis hijos van a ser felices Van a terminar una carrera Entonces la ansiedad Te hace que nunca estés En el presente Y es algo Que te puede llevar A tener una limitación En la vida Porque tú estás Vamos a decirlo así En un cumpleaños Pero no estás en el cumpleaños Estás pensando En lo que viene La semana próxima Sí Y lo que estás viviendo En este momento Es como un Boceto De lo que está pasando Entonces Hay diferentes tipos De enfermedades Que se presentan Y nosotros podemos pensar Que un dolor Te despierta Un día en la mañana Y que es malo Pero en realidad El dolor a veces Ocurre para darnos cuenta De que estamos vivos Pero entiendo Entonces también Hay momentos Donde el dolor Te está indicando Algo que ya no es reversible O sea Que te equivocaste Tanto en algo O que hiciste mal Tanto tiempo Mal algo Que ya no hay regreso Por eso Esa es una gran pregunta Sí O sea Pero también El dolor No hay regreso O hay enfermedades Que no hay regreso O si hay regreso Las dos Ok Vamos a pensar En una adicción A veces el cuerpo Aquí pasan dos cosas ¿No? El cuerpo Se puede sanar Pero si la mente No se sana La enfermedad O el padecimiento Regresa Ah Si hablamos del cáncer Porque se dice Que indistintamente No sé si ustedes Lo han escuchado Ya me sané Ya me curé Son dos cosas distintas La sanación Y la curación La curación es física Y la sanación Es espiritual Entonces Si se sana el cuerpo Pero no se sana la mente Entonces La gente regresa Y vuelve a haber Ya cuando hay metástasis O cuando A una persona Se rompe una pierna Pero luego se rompe la otra O se rompe una muñeca Y luego se rompe el hombro O tiene un problema No sé En la piel Y luego tiene un problema En las cervicales En las dorsales En las lumbares Entonces Las enfermedades Regresan De acuerdo A lo que estás viviendo Y pasando En este momento En tu vida O sea No es una cuestión Esporádica O sea Yo voy a poner un ejemplo aquí Pero lo quiero decir Para todo mundo O sea Cuando vi el libro De Georgette Del dolor al amor Y leí De qué se trataba ¿No? No lo he leído todavía Pero lo voy a leer Este Le dije Georgette A mí Nunca me había pasado Que me saliera una perrilla Y me pareció Muy chistoso Bueno Para mí Muy curioso Las preguntas Que me hiciste Con respecto a la perrilla Y después Georgette Se suelta con una definición Que ahorita vamos a decir Y yo dije No puede ser Porque exactamente Estoy viviendo Algo muy parecido Así en la vida Sin que ella supiera Mi circunstancia Por ejemplo No lo voy a decir Tal cual Me salió una perrilla Y Georgette Me preguntaste ¿En qué ojo? En el derecho O el izquierdo Luego me dijo Arriba o abajo Y yo pues abajo Y entonces Me contó ¿Qué significaba? ¿Puedes contarlo? ¿Qué significaba? Ok Cuando te sale Una perrilla En el ojo Es que eres Una persona A la que no le gusta Hacer ningún juicio O sea No te gusta hablar Mal de nadie Tampoco Si sabes Una información Que sea negativa Sobre la persona Vas a aseverarlo Entonces En este caso Pues a Martita No le gusta hablar Mal de las personas A veces tiene información De ciertas cuestiones De las personas Sobre las que se está hablando Pero ella La verdad Es tan reservada Y tan cautelosa Que no dice nada Aunque en el fondo De su corazón Y en su mente Sepa Que efectivamente Lo que puede estar Escuchando es verdad Entonces ella es como Yo no quiero Decir nada De esta persona Porque la puedo perjudicar Entonces es como una manera En la que ella Tapa O sea Hace todo lo posible Por no hablar mal De nadie ¿No? Que por el contrario ¿Y eso le hace daño? Si le hace daño Porque le salió Una perrilla Porque a lo mejor Era una cuestión Que se tenía que arreglar En este caso Podría haber sido un tema Con alguien cercano Y que al hablarlo Se hubiera podido evitar El que saliera a la perrilla Porque viene la parte inversa Cuando hay personas Que hablan de todos Juzgan a todos Y critican a todos Tienen temas de perrillas Abajo Que son como si fueran Unos granitos Pero no sé si ustedes Las han visto Seguramente sí Que salen como bolas Arriba Ahí son las personas Que juzgan y critican A todo Arriba Arriba Abajo es cuando no Abajo es cuando Te aguantas tanto Y cuando haces Tanta contracción Que dices Están hablando mal De esta persona Pero aunque yo sé Que efectivamente Llega tarde Que no es una persona Ordenada Organizada Lo que tú quieras Haces todo lo posible Por decir Es una buena persona A mí no me consta Yo no lo sé Entonces Ahí las perrillas Salen abajo Y a ti no ¿Te hace sentido? No claro Me hace todo el sentido El mundo Algo muy personal Muy familiar Que no quiero Hablar al respecto Mucho la verdad Pero Si no lo hablas Pero no Que tiene más que ver Con que yo Con esa persona Tengo que hablar Estas cosas Y lo he estado Postergando y postergando Y queriendo no hacerlo Eso por un lado Y por el otro lado Este Que he estado viendo Yo no soy una persona Que ve mucho las noticias O sea Que me empape Todos los días Todo el tiempo De las noticias No Y últimamente Las últimas dos semanas Empecé a ver Las noticias Y hay muchas cosas Que están pasando Con el mundo Que no me están gustando Y entonces No me está gustando Lo que estoy viendo ¿No? Exacto Y entonces ¿Qué hago? Le meto más Al positivismo Le meto más Y no Y como no me gusta Hablar mal De ciertas cosas Que están pasando Al mí Me lo callo ¿No? Te lo quedas Sin hablar Claro Sí Oye Todas las cosas Que nos pasan Físicamente Desde una perrilla Un dolor De ser la rodilla Romperse un hueso Hasta cáncer O cualquier enfermedad Mortal ¿Todas significan algo? ¿Todas tienen algo Que ver con la emoción? Todas tienen un origen Emocional mal gestionado Por ejemplo Las personas Que se aguantan mucho Se les muere un familiar Y ellas Para no estar Por ejemplo En un sepelio O en el momento Del dolor Yo voy a hacer Los trámites funerarios Yo voy a ir A la agencia funeraria Yo me voy a hacer cargo De que sea maravilloso Y haya flores Entonces no viven un duelo Nunca se siente O sea Bueno No las ves que se sienten mal Pero en realidad No es que esas personas No quieran Simplemente están Contenidas Contenidas Entonces ¿A dónde se va todo eso? Al estómago Wow A la garganta Pero también puede ser A la parte De donde están Las cervicales Y las dorsales Entonces Ahí viene una responsabilidad Asumida en exceso Que puede lastimar Total y absolutamente La parte de la espalda A la altura de los hombros Y que tengan que ir a fisioterapia Que se les Que venga una hernia Entonces Hay cierto tipo de cosas Que pensamos Que nada tienen que ver Con nosotros Por ejemplo Alguien que Pierde a un familiar A los ocho años Y se aguanta ¿No? De chiquitos De chiquitos ¿Sí? Pero a los No sé Cuarenta Empieza a tener Cierto tipo de malestares Porque acaba de perder Al perro O a la mascota O a un buen amigo Y vuelve este dolor Conocido Porque hay diferentes Tipos de dolor Un dolor que ya sabes De donde viene Ya sabes que se siente Es feo Pero sabes que se siente De alguna forma En tu cuerpo Y entonces Empiezas a experimentar Lo mismo Y se te aloja En esta parte ¿No? Entonces Ahí te vas dando cuenta Que el cuerpo Tiene una memoria muscular Y que a veces Cuando vemos Personas con características Parecidas O similares A quienes nos han hecho Sentir mal Nos han lastimado Inmediatamente Te empiezas Te empiezas así O haces esto O empiezas con un bruxismo Y entonces Toda esta parte De la mandíbula No la relajas Puedes estar Dando una conferencia Pero no estás relajado Porque a lo mejor La persona En la primera fila Te está haciendo caras O tal Y no lo está disfrutando Entonces tú guardas Todo eso Y tratas de mantener La compostura Algo que me dio Mucha curiosidad Es que preguntaste ¿El lado derecho O el lado izquierdo? ¿Qué significa El lado derecho Versus ¿Qué significa El lado izquierdo Si algo te duele De un lado o del otro? Ok Bueno El izquierdo Siempre va a ser La parte Femenina Va a ser el pasado Va a ser tu familia Una hermana La mamá La tía ¿Qué digo el izquierdo? En la parte derecha Es la parte económica Tu papá El futuro Lo que estás viviendo hoy Tiene que ver Con tus capacidades económicas Tiene que ver Con el sentirte incapaz O responsable De poder Dar la cara Y hacer frente De esta manera ¿No? O sea Yo tengo que dar Yo tengo que ayudar Yo lo voy a hacer Por mis hermanos Por mis hijos Etcétera Wow Oye Entonces podríamos decir Que debería de haber Un nuevo doctor Que es un doctor De emociones O sea Yo podría decir Me duele mucho la espalda Y no sé por qué O no sé Últimamente llevo tres días Que de repente Como que se me vencen Las rodillas Y dije ¿Cómo? Dije Pues si yo Siempre he corrido Y tal Y de repente Se me vencen Así un segundito Y además las dos Y entonces dije Qué raro Por un segundo Hoy corrí Una hora completa Sentiste que O sea Como si te fueras a caer Pero no Ajá O sea Es como que por un segundo Es como de Ay Como si la bisagra Se abriera Y yo así Ay caray Qué onda Entonces Mi pregunta es Si tú tienes la espalda O el estómago O las rodillas O en el caso De Martita Que le empiezan a salir Cosas en los ojos Tú podrías Antes de ir al doctor Buscar a alguien como tú Y decir Oye estoy sintiendo esto ¿Qué es emocionalmente? Porque quizá el doctor Te va a mandar medicina Mil veces Y va a regresar Y va a regresar Siempre cuando tú No cuentes las cosas Que tienes que platicar O yo O qué significa Lo de la rodilla En el caso de Jordi Por ejemplo La rodilla es muy interesante Jordi Porque me estás hablando De las dos La rodilla tiene que ver Prácticamente con el orgullo Pero ahí te va El orgullo de Yo lo hago Yo puedo solo Hacer hombre o mujer No necesito ayuda Quítense todos O sea yo soy responsable De esto O Nunca he pedido ayuda Porque nadie me la ha ofrecido Y no me siento en la confianza De pedírsela a nadie más Porque es que yo Lo tengo que resolver Con mis propios recursos Porque en los momentos Que yo la pido Las personas Terminan O cobrándome el favor O Endosándome una responsabilidad O simplemente puede ser A ti te toca Jordi A ti te toca Jordi A ti te toca Jordi Entonces cuando Ya te toca todo Te toque o no Sea en correspondencia o no A veces también Esta tercera es Díganle a Jordi Que él lo traiga Que él lo compre Que él vaya Que si se va de viaje Pídele esas pastillas a Jordi Él va a estar allá ¿Por qué no se las pides? Oye ¿Cuántas de las pastillas? No, cuando vengas Te las pago Tú tráemelas Entonces Esta parte del orgullo Es bueno Ok, yo ya te las traje No te preocupes No me debes nada Si está bien Todo está tranquilo Entonces es Demasiada carga De responsabilidad Y esta conexión O esta contención De decir Yo no me puedo soltar O sea Quisiera tirarme En un sillón Y decir Hoy descanso De todas mis responsabilidades Pero no puedo Y como no puedo Pues entonces Es a seguir adelante Y como esta es una articulación Te duele seguir Te duele articular Porque estás En un momento En el que quisieras Parar Y que alguien te dijera Jordi necesitas algo Necesitas que te traiga Un vaso con agua Pero normalmente Tú eres el que te ocupas O te preocupas Porque los demás lo tengan Guau Que cañón Fíjate que He aprendido a pedir Muy bien ayuda Tengo unos equipos fantásticos Hoy me siento Que es el momento Donde más ayuda Tengo alrededor Y donde más me he atrevido A pedir ayuda Sin embargo Si hay tres o cuatro cosas Muy fuertes Que me han pasado En los últimos dos meses De responsabilidades Que yo me he ido sumando Que tal persona Tiene un problema Yo me encargo Yo te ayudo Entonces de repente Ahorita que lo dices Si es como de Basta O sea es como ¿Cómo puedes cargar Con tantas responsabilidades De tanta gente? ¿No? Y que también Y que también Es una parte importante Porque si te duelen Las dos rodillas Ambas articulaciones Te están diciendo Aprende a decirme Georgia Que linda Que maravillosa Pero sabes que A mí no me toca Lo siento muchísimo Tal vez en la próxima ocasión Pero por hoy Estoy muy cansado Y no te puedo ayudar O no puedo Hacerme cargo De esta responsabilidad Oye eso es O sea es que a mí Me hace sentido Porque creo que Las rodillas Son las que te sostienen En la vida Y si tú O sea si sientes Que son las dos Necesitas también De pronto Agarrarte de alguien O soltar Y No Acostarte en el ticio No No es lo que me toca Porque además También tienen que ver Además de que las rodillas Y los pies O sea las piernas Te sostienen También son las que te ayudan A dar los siguientes Pasos Exactamente Es como voy a dar Un paso más Hacia adelante Si ya de por sí Ahorita tengo Muchas responsabilidades Totalmente Así Oye cuáles son Los dolores principales De la gente O sea Que es lo que más nos duele Hay muchos Muchólogos que lo están Escuchando ahorita Y dices Seguro a mí Es que digan El estómago Digan la cabeza Digan la espalda Como dijiste Digan tal Cuáles son como Los principales Y qué significan Uy fíjate que Hay un dolor Que es el dolor De Hacia ti mismo El sentirte incapaz Y que no puedes Y Ese se expresa De una manera Que no nos damos cuenta Mordiéndote las uñas Que es algo que se llama Unicofagia Tú solito Estás siendo agresivo Contigo Y tú estás Con el coraje Que tienes hacia ti Tú solito Estás conectando Con una ira Contenida Entonces tú solo Te haces daño Y hasta No sé Han visto que hay personas Que se sacan la sangre Es súper fuerte Son personas Perfeccionistas Ahorita Ahorita Está leve Porque me dejé De jalar Te jalan los pellejitos Yo me jalo Todos los pellejos Lo hice Y todo el tiempo Estoy haciendo entrevista Y te estás jalando Y ya sé que me duele Y me da Me da lo mismo Me jalo los padrastros Pero es que O sea Perfeccionismo Perfeccionismo Esto tiene que estar Así Y este así Entonces Mira El de Martita No está bien Entonces Se vio en el podcast Tenía que haber estado así Para que cuadrara Entonces Además eres muy visual Tú por ejemplo Eres de Ese cuadro está chueco Eso no está bien Y Las cosas Puedes ser Que estés en tres pláticas O sea Estás aquí Pero estás en la plática de allá Y estás oyendo Y dices No Le está dando mal la dirección Eso no es así No Acá ya le dijo No era esa cantidad Era tal No manches Entonces Como eres multitask A ti te genera Una situación De angustia tremenda No poder Tener Y no hablo tanto De control Sino Que salga perfecto O sea Para ti es importante Que tú lo veas Y te sientas a gusto Con el resultado De cualquiera Ya sea del pastel De tu programa De la corbata De lo que Como ibas a hacer Ese proyecto O con tus hijos O tu familia Para ti todo tiene que ser Perfecto Y además Buscas mucho Que los demás Estén felices Y la pasen bien ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? Bien, bien, bien Sí, estamos bien Gracias Agua, agua, café Le regalo un refresquito No, no, muy bien Oye, muy interesante Tienes razón Y sí es cierto Oye, por ejemplo El estómago Hay mucha gente Que nos está escuchando Que tiene problemas Con el estómago Sí, bueno Y ahorita quiero preguntar De otra Que creo que se me hace También muy común Mira, hice una división Y hablo de las cuatro esferas Ay, qué bueno Que no es matemática Porque si no Tú y yo Estamos de la frega No, es una división Es una división De cuatro esferas Entonces todo lo que está Del cuello para arriba O sea Es aire Porque son Todo lo que tiene que ver Con los pensamientos Esta parte del tronco O sea Del cuello Hasta el plexo Pues aquí Estamos hablando Completamente de fuego Luego el estómago Es agua Son todas las emociones ¿Sí? Y los pies O sea Lo que es del ombligo Para abajo es tierra Entonces Los órganos Están divididos así Entonces A donde más Le va De verdad Una carga emocional Tremenda Es al estómago Ok Emociones contenidas Reprimidas Y te estoy hablando Desde Coraje Dolor Tristeza Y situaciones De estrés traumático Continuado Se pueden vivir Tanto en esta parte Del pecho Como en el estómago ¿Cómo es? ¿Cómo qué situación? Por ejemplo Un niño Que lo está cuidando Su tía Pero le pega Entonces el niño Empieza Con dolores de estómago O empieza con taquicardias Puede ser que lo Viva En la parte Del pecho O que lo viva En la parte Del estómago Entonces ¿Qué va a pasar? Aquí Se está empezando A instalar el huésped ¿Sí? Pero ya cuando lo vives En el estómago Ya estás desarrollando Cualquier tipo de enfermedad ¿Por qué? Porque el estómago Es nuestro segundo cerebro Y entonces Ahí se dan Todas las emociones Que te pueden afectar O sea Si el estómago No está bien Puedes tener Enfermedades autoinmunes Puedes enfermar Con problemas De celíacos De tiroides Y de muchas Y de muchas otras cosas Entonces El estómago Nos habla De El poder evacuar Todo lo que Nosotros estamos cargando Entonces Incluso un estreñimiento Es porque No estás evacuando Las emociones Las contienes Las retienes Las dejas adentro Pero también hay personas Que Ah ya se murió Van al baño Y sueltan todo Entonces Son las personas Que no se quedan con nada Pero también son muy laxas Se murió Bueno pues ya se murió Ahí se separaron Pues ya se separaron Entonces Dependiendo de cómo Estás viviendo la emoción Y cómo está cayendo La información en tu cuerpo Es como tú la expresas En ese momento ¿Qué pasa por ejemplo? A mí se me ocurrieron Dos cosas que creo Que a la gente Le pasa mucho Una es Dolores de oído Infecciones de oído Y la otra es Fuegos Hay gente que le salen Muchos fuegos En la boca Entonces a ver El oído Le pasa mucho a los niños Esto es muy interesante Porque Normalmente Tú dices Ay pero mis hijos Ni escuchan O sea no se enteran No pero que crees Están dormidos Y tu alma sale del cuerpo Se entera de todo ¿Qué? Entonces no hay manera De que un niño Que está dormido No se entere De que se están divorciando El papá o la mamá Se engañaron Se ponen un problema económico Van a vender la casa Se van a quedar sin coche No escuchan estos gritos Cuando hay sexo ¿Verdad? Eh pues Ojalá que no Pero en ese caso Sería positivo Supongo Claro O sea Se aman Se aman Claro Vea mi mamá Cómo la tiene gritando Y qué dolor Le daría a ese niño ¿No? Entonces El oído Tiene que ver Con que hay una inflamación O sea Si se van a divorciar Se me inflama el oído No Y si te puede inflamar El derecho Porque es tu futuro No quieres que en tu futuro Tus padres no estén juntos ¿Ok? Si es el izquierdo Es algo me están haciendo O en la guardería O en la escuela O hay bullying Pero mis papás No se están dando cuenta Los fuegos Tienen que ver Con personas Que son Demasiado nerviosas O sea Son personas Que son muy temperamentales Muy reprimidas A ellos les cuesta Mucho trabajo Mostrar sus emociones Pero en ocasiones También sus pensamientos Y sus sentimientos Son complicados O sea Porque pueden ser De estas personas O muy celosas Es esta pareja Que ¿Dónde estás? ¿Qué estabas haciendo? Y entonces Vuela su imaginación Y su mente Entonces Yerven Entonces Esa parte Es tanta la energía Que tienen internamente Que sale y brota ¡Wow! Hoy quiero platicarles Que la vida Es más grande Con la primera Toyota Grand Highlander ¿Tú cómo ves Jordi? Cuéntame por favor ¿Haces viajes largos En coche? Y sobre todo ¿Qué necesitas Para que esos viajes Se hagan más cómodos? Sí Fíjate Si hago viajes Cada semana Viajo casi dos horas En carretera Con mis hijos ¿Qué necesito? Eso Que los asientos Sean cómodos Que haya buena música Que se vea bonito O sea Que se sienta El lugar bonito Nosotros nos gusta mucho Sentirnos Visualmente atraídos Que el lugar Sea estéticamente lindo También Jordi Me imagino Que la música Es importante Cuando viajas en familia Bueno fíjate Que la Toyota Highlander Tiene unas bocinas Increíbles Y la habilidad De conectar A todos Con siete puertos USB Esta SUV Tiene todo lo que necesita Tu familia Tú puedes conectar De forma cómoda Usando el control Automático Del clima Wow En tres zonas Diferentes Y la pantalla Táctil De 12.3 pulgadas Toyota Audio Multimedia Wow Está fantástico A ver a todo el mundo Fíjense La primera Grand Highlander Fue meticulosamente Diseñada Para satisfacer Y sobrepasar Las necesidades De sus pasajeros Ahora sí que ningún detalle Por más chiquito que sea Fue pasado por alto Martita Ninguno Combina espacio Estilo Confort Y tecnología Y por eso La primera Grand Highlander Cumple sus promesas Y más Exacto Así que bueno Descubre más En toyota.com Diagonal Espanol Diagonal Grand Highlander Seguimos Qué interesante Está todo esto Oye Yo estoy muy preocupado Por el asunto del cáncer O sea Hay mucha gente Alrededor Demasiada Que de repente Están bien Completamente Y de una semana A otra Oye Tiene cáncer En tal parte Tiene Metástasis Para la gente Que no sabe Qué es metástasis Es cuando ya Ese cáncer Se expandió Y donde es Más difícil Evidentemente Atacarlo Pararlo Y depende En qué órganos Está ¿Qué pasa con el cáncer? Ya he escuchado Últimamente Inclusive A los científicos Y doctores Que ya Confirmaron Como que la parte De la ciencia O la parte médica Era como Que más se tardó En aceptar Que eran las emociones Bueno Que eran parte De las emociones No sé si solamente Las emociones Y depende Donde te da el cáncer ¿No? Pero ahora ya La misma ciencia dice Sí, sí son las emociones ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente Que tiene cáncer? ¿Qué pasa? ¿Por qué te da? Y segundo ¿Por qué te regresa? ¿Por qué hay tanta gente Que ha buscado Y que le echen todas las ganas Y que está súper positivo Y regresa? Bueno Justamente El cáncer Es uno de los apartados Que realmente Lo resumí mucho Es muy pequeñito Pero te lo voy a decir Como lo más breve Que se puede El cáncer No es solamente Una enseñanza Para la persona Que lo padece Hay algo que se llama Acompañantes Que pueden ser Tus familiares O amigos Y a veces La elección No es para el que tiene cáncer ¿Qué? Sino para el acompañante Que está con él ¡Wow! Oye, pero qué friega Para el que la tiene O sea, también Qué fuerte Porque el que lo tiene Puede ser El único ser humano ¿Qué le puede contar? Que decidió Pasar por esa situación Para sensibilizar A su hijo A su hija A su esposo A la familia Para enseñarlos A ser desprendidos Humildes A veces no sabemos Si está más enfermo El que no lo tiene Y te acompaña Que el que lo tiene Y se sana ¿Sabes qué, Georgette? Me hace tanto sentido Porque yo me he preguntado Mucho, bueno Pon tú los adultos Entiendo por qué Pero los niños con cáncer Ok ¿Cómo? Fíjate que Esa es una de las cosas Más complicadas Porque, por ejemplo Lo que decía Jordi El cáncer Viene De Situaciones Muy difíciles Por ejemplo Hablábamos Me dijiste Perdón Me preguntaste Del estómago Es una emoción Mal gestionado Porque estás Contenido Estás retenido Pero vamos a imaginar Que eso te suceda Desde que estás Pequeñito Te golpeaban Te pegaban Etcétera 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 Y es hasta Y es hasta Que te dan Un diagnóstico Completamente Doloroso En el momento Que tomas Como el tiempo Para ti ¿No? A veces es hasta El último momento Que yo no me voy A revisar Todo está maravilloso Todo está bien Pero a veces Sentimos algo De tendría que ir al doctor De hecho una persona Hoy me lo dijo En la mañana Yo no voy al doctor Sabiendo que pasé Por un linfoma De Hodgkin Pero no voy Porque me da miedo Que me dé Un diagnóstico negativo Entonces le dije Bueno y tus hijos Si yo sé que mis hijos Y que les duele Pero a mí me da Más nervios Ir Y saber Que tener A lo mejor Una forma De conectar Con esto Entonces Creo que el cáncer Además de que está Total y absolutamente Tu organismo ácido O sea Todo en él es ácido El pH es ácido Entonces ¿Qué es lo primero? Que una persona Tiene que hacer Cuando está con cáncer Quitar la acidez Al cuerpo Entonces Pues para eso Hay muchísimas Muchísimas aguas Ya hoy en día Que las puedes comprar En cualquier lugar Para poder mantener Tu cuerpo alcalino Entonces Alcalinizando tu cuerpo Con bicarbonato Con agua Y que le pregunten A sus especialistas Cómo lo pueden hacer Porque La carne ¿no? Dejar de comer carne Y productos lácteos Sí Te completamente El azúcar Es súper amigo Del cáncer Y el no azúcar Enemigo del cáncer ¿Y por qué da cáncer? Te da cáncer Porque ya no pudiste Sacar de tu sistema Esa emoción O sea Ya fue imposible Por ejemplo El cáncer de mamá Ahí hay que preguntarte Si tuviste problemas Si tuviste problemas Con tu mamá Tienes problemas Con tu mamá Si tu madre A la hora De estar embarazada Quería Deseaba tenerte O no deseaba tenerte Entonces Recordemos Que todo se transmite A través del cordón umbilical Y que en ese sentido Pues bueno Es importantísimo Entender Que todas las emociones Que tenga la madre En el momento De la concepción Y en el momento De la gestación Se pasan Directamente Al feto Entonces Cuando nosotros Nacemos Y salimos del cuerpo Y entra el alma Al cuerpo Pues quedas inoculado Pero entonces Después a los 30 40 50 Depende a qué edad Te viene un sentimiento Como de Mi mamá no me quiere Y a lo mejor Hasta te dicen Oye no Pero siempre he estado contigo Siempre te ha cuidado Y siempre te ha querido Sí Pero hay una parte De nueve meses Donde Todas las personas Que están afuera Viendo lo que vives El día de hoy No estuvieron Estuviste ahí adentro Y sabías Si tu papá Te querían O te querías Si te querían Pues si no te querían tener Si dos o tres veces Estuvieron platicando Si la tenemos Lo tenemos Si lo tenemos Tenemos dinero Para mantenerlo ¿No? Entonces El origen del cáncer Es todavía más complicado Porque Bueno En una etapa Que tú Conectes Con esta enfermedad Y que sea tiempo Para hacerte Todos los tratamientos Lo vas a poder vencer Siempre y cuando Tu cuerpo físico Y tu cuerpo Tu cuerpo mental Y espiritual En conjunto Trabajen Y los tres Estén conscientes De lo que está pasando Dejas que el dolor Te atraviese Vives la experiencia Y desalojas al huésped De ahí Pero estando los tres juntos Mente Cuerpo Y alma Cabe aclarar El alma no se enferma Ok El alma no se enferma Pero lo que más Puede enfermar Una persona Son sus pensamientos Y si me pasa Y si me sucede Y si voy al doctor Y luego me va a dar Este Un diagnóstico Súper negativo Todavía no te pasa Pero tú ya lo estás Impostando En todas las células De tu cuerpo Entonces El cuerpo Puede estar Más enfermo Por lo que tu mente Todo el tiempo Lo está bombardeando Con esos pensamientos Que por lo que en realidad Tienen Oye Y el odio Los rencores Porque mucha gente dice Es que la gente Que odiaba a alguien O la gente que tenía Un dolor muy grande O la gente que era Muy rencorosa O muy egoísta O muy tal Se llega a enfermar Eso sí es de cáncer ¿Eso es cierto o no? Sí Puede ser cáncer de hígado Cáncer de páncreas Puede ser Cáncer Este De colon Cáncer O sea En diferentes partes Dependiendo La emoción Que no pudiste procesar Ahora si eres Una persona colérica Una persona que está No sé En pleito Hiciste colérica ¿Verdad? Y que todo el tiempo Está reaccionando Una persona Que no le puedes decir algo Porque ya se molesta Se enoja Y es muy flemática Eso inmediatamente Va al hígado Uh Entonces El hígado La verdad es que es muy noble Porque antes De que el hígado Se enferme de un cáncer Bueno Tienes que pasar Por muchos eventos O situaciones Incluso Lo que te dicen Hasta de la diabetes La diabetes La puedes prevenir Cinco años antes Con ego Tratando tus emociones Dándote cuenta O sea Tus emociones Tus pensamientos Tus sentimientos Es más Si te lo detectan Tú puedes estar Súper tranquilo Y no te digo Que se va a revertir La enfermedad Pero la puedes controlar Y tener una vida Muy tranquila Aunque bueno Hay enfermedades Que sí se revierten Siempre y cuando O sea Tu mente Esté en un nivel De conciencia Tan alto Que lo veas Como una experiencia Que te está dando Un conocimiento Que no tenías de ti Es otro aspecto De ti Que no conocías Pero entonces También te decides A qué vas a cambiar Y que vas a vivir Otro aspecto de ti Que vas a conocer Más adelante Que eres tú Recuperado Y estando en conciencia Plena De la emoción Que te hizo conectar Con esa vivencia Tan dolorosa Y por la cual En el momento Que conoces la causa Puedes sanar cualquier cosa Georgette ¿Qué pasa con las personas Cuando tienes familiares Por ejemplo En donde tú dices A ver Prueba este tratamiento Que le funcionó A fulana Me engana Sutana Tal, tal, tal Qué interesante Y te dicen No, eso a mí No me va a curar Y que de todo Lo que uno les propone Te dicen Que no se van a curar Y que de cierta manera Creo que mi papá Lo llama Reverso psicológico ¿Nos puedes hablar Un poquito de eso? O sea ¿Hay algún Beneficio Que estén ganando Con estar enfermos? ¿Sí me explico Lo que estoy tratando De decir? Sí Bueno Por más raro Que se escuche Yo Viví una experiencia Con una persona Que estaba muy enferma ¿No? ¿Y se sano? ¿Se curó? Ok Entonces Al mes Viene Súper enojada Y me dice Ya me curé Y yo Pues qué maravilla Qué padre ¿No? No, porque ya no puedo Chantajear a mis hijos Ya no me van a dar dinero O sea Ya no van a venir a verme Todos me mandaban un cheque Tenía dos personas Que me estaban asistiendo Y ahora me dijeron Mamá Tienes que salir a caminar Tienes que hacerte responsable De algunas otras cosas Trata de tener una vida Un poco más Este Bueno Más independiente Más independiente ¿No? Y este Y eso también nos va a ayudar A nosotros a poder ahorrar Un poco Porque llevamos cinco años Con este tema Y nos vamos a recuperar todos Entonces no me sirvió de nada ¡Wow! Entonces Imagínate ahí Hay un alma muy rebelde Claro O sea Que en ese cuerpo Pues el cuerpo pobre ¿No? Porque corrompió al cuerpo Claro ¿No? Entonces Lo que venía a modificar En esta vida Que era la oportunidad Que a través de una enfermedad Se le estaba dando Para actuar diferente A lo mejor A lo que hizo en su vida anterior Y era Tratando de ayudarse a sí misma Aceptando su sanación Entonces ella le dijo que no Y a los Pocos meses Volvió Y ahí sí Bueno pues Este Murió como a los dos años Pero De una manera muy complicada Pero mira qué fuerte Porque entonces es A ver Me voy a enfermar Para obtener Un beneficio La tensión O el amor Claro ¿No? Confunden la tensión Con el amor Pero pues te sale muy caro Porque pues entonces O él O él Yo voy a tener la razón Y te voy a comprobar Como este doctor Y este otro Y este otro Y este otro No me van a curar Entonces ¿Qué prefieres? Tener la razón O tener la salud Es que Yo creo que eso es muy importante Martita Porque En el momento de que No sé A todos los que estamos aquí Seguramente No se ha dado una gripa O algún proceso ¿No? Complicado A lo mejor de salud Y justo en ese punto Lo que menos quieres Es sentirte mal Y empiezas a tratar De ver Todo lo que tú dices ¿No? Te recomiendo este tratamiento Mira Esta hierba Esta planta Esta crema Este doctor Este acupunturista ¿Y por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿No? O sea Si no está en contra De tu tratamiento médico ¿Por qué no intentarlo? Pero hay gente Que dice que no Sí Hay gente Yo conozco Mucha gente Que de repente dice No No me interesa Y les preguntas ¿Por qué? Si no está en contra De tu tratamiento ¿Por qué no? Y muchos es porque Ya no se quieren Sentir preocupados De eso Es como Creo que como que Me aplasta tanto El sentimiento negativo De saber que tengo Esta enfermedad Que ya no quiero pensar En él Y si tú me mandas Hoy a Reiki Y mañana Imanes Y pasado mañana A una meditación Este Sanadora Todos los días Más de recordarme Que estoy enfermo Entonces prefiero no Podría ser eso O llevo tanto Batallando con esto Que ya Lo que menos Quiero pensar Es uno más Pregunta Hace rato dijiste Que hay gente Que le regrese Y le regrese Y le regresa La enfermedad Y que tiene que ver Con que el alma Todavía no Con que el alma Perdón Todavía no funciona Con base En todo lo que Escribiste En el libro Que se debe hacer Cuando una persona Le regrese Y le regresa La enfermedad O sea Porque hay enfermedades Que si De repente Hacen un PET En cáncer Y te dicen Ya estás libre De cáncer Y luego vuelve A regresar A los dos años O a los seis meses O regresa Que hay que hacer O sea Como depuras Lo que te está Enfermeando Lo que está causando Esa enfermedad Cuando no lo ha logrado En una primera O segunda ocasión Cuando O sea Cuando logras estar bien Después de uno o dos años Pero regresa Quiere decir Que el cuerpo físico Se curó Pero la mente no A lo que me dijiste Y como Perdón Y como curas Exacto Bueno Les voy a contar Un caso Rapidísimo Tuve una clienta Que tenía Un tumor en la cabeza Entonces lo tenía Muy grande Y estuvo tomando Acupuntura Varios tratamientos Yo estuve trabajando Con ella como un año Entonces estaba muy grande Para poderla operar Pero resulta que Bueno Después de un año De ser como Un limón Pasó a ser como Un chícharo Y entonces Pues bueno Ya la pudieron operar Todo maravilloso Viene a verme O sea Con su cabellito corto Todo En noviembre Y le dije Oye No terminaba de subir Los escalones De mi oficina De mi consultorio Y me dice Oye ¿Tú crees que? Le dije Ni se te ocurre preguntarme Eso Porque me iba a preguntar Si eso iba a regresar Le dije Porfa No lo digas No lo digas Bueno Ya me trajo Un regalo de navidad Y todo Pasan como Dos meses Así que más o menos En febrero A finales Me dice La persona Que trabajaba Antes conmigo Mañana tienes Un contacto En la mañana Y normalmente No me gusta saber Quién viene a contacto A menos de que yo sepa Quién es la persona Le dije Ah ok Perfecto Lo conozco O la conozco Sí Llega en la mañana Y entonces Estaba yo Viendo hacia la calle Y vi al esposo De esta persona No Entonces Cuando lo vi Le dije Hola Buenos días Hola ¿Tú ya sabes Qué era su esposo? ¿Qué era su esposo? Sí 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 Porque durante un año La estuvieron trayendo Toda la familia Hicieron unos esfuerzos Tremendos Por traerla Así no Entonces Viene y me dice Le dije Oye La vamos a contactar A ella Sí Ok O sea Ahí te enteraste Que había mal fallecido Tú no sabías No, no sabía Porque la vi en octubre Este Y estaba muy bien Me dijo Te tengo que decir El 5 de enero Hice una Super cena Para todos Rosca Chocolate Pastel Juguetes para los niños Familia de ella Familia mía Todos en casa Entonces Estábamos muy contentos Pero ella como que Nunca Pensó Que se merecía Su salud estuviera Integrada Y dice Entonces bueno Los niños Empezaron a A destapar los regalos Creo que fue el día 6 No me acuerdo Si el 5 o el 6 Entonces había una patineta Dice Y te digo una cosa Mi esposa brincó el cáncer Pero no brincó la patineta No Se resbala con la patineta Y enfrente de todo Se partió la cabeza No 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 Qué horror Todo el tiempo Ella estuvo Preguntándole Oye Y qué tal si regresa Y qué tal si regresa Y qué tal si me pasa O sea Pero no hubo un día Desde que salió del hospital Con todo Y que el doctor le dijo Oye O sea Se redujo de tal manera El tumor Que estás perfecta Estás maravillosa No se extendió a ningún lado Estás de salud súper bien O sea Todo Todo estaba maravilloso Pero ella siempre tenía ese miedo Entonces Ese miedo Que tenía internamente La hizo conectar Justamente con esta vivencia Demoledora Porque no se partió la pierna No se partió el brazo O sea Se rompió la cabeza Oye Giorget Y cuando tú tuviste esa sesión Se presentó ella Y explicó algo de eso Habló con él O sea Habló con él Porque ya cuando es una sesión Así Más profunda De contacto Yo no hablo nada Ellos van hasta el plano Donde se encuentra El alma De este De quien fue esa persona Entonces Ella O sea Le comentó Que nunca Se había sentido Como merecedora De ganarse su salud Porque siempre había estado Renegando De todo el proceso Pero que De alguna manera Ya había descansado O sea Le dijo Bueno Ya no estoy ahí Pero descansé Porque era una tortura Estar pensando Todos los días Y si me regresaba Y si me iba a volver a enfermar Entonces era muy complicada Esta situación ¡Qué fuerte! Oye Este ¿Cómo? Yo por ejemplo Siempre Eh De hecho O sea Siempre He sabido Que voy a vivir Muchos años Siempre he sabido Que voy a ser viejito Y que voy a ser Muy trabajador Y que voy a ser muy activo De hecho Ahorita que estoy yendo Al gimnasio Bueno Llevo muchos años Yendo al gimnasio Pero Nada más que no se me nota tanto Porque voy espaciado Y como rico Porque voy Pero estoy en el celular ¿No? Pero por ejemplo Hay un señor Como de unos 75 años Grande Que entre las mismas clases Que la gente de mi edad Y más jóvenes que yo Este Más chicos que yo Se quejan Y dicen No manches la clase Yo lo veo a él De casi 80 años Y entra siempre Y toma sus Todos los días en la mañana Se toma sus pacientes Hoy lo vi tomando Una barra de proteína Y tiene casi 80 años Y entonces yo agarré Y volteé Y le dije Dije ¿Sabes qué? No sabes cómo eres mi inspiración Le dije Yo voy a ser como tú Voy a venir al gimnasio A los 80 años Oye Y lo volteó a ver Y era la cara de Jordi Y le dijo Eres yo Eres yo Soy tú Soy tú Pero siempre lo he creído Realmente Chistosamente Pero a mí cuando me dicen Nombres de enfermedades Medicinas No me aprendo No me aprendo Ningún nombre de enfermedad No sé por qué No se me pegan En un segundo Hay cosas que son Que si me aprendo Si me dice Marta algo COVID Una ciudad Un tal De un viaje ¿Qué dijiste? COVID O sea Pero no me lo Entonces yo Estoy seguro Que voy a vivir muchos años Lo tengo muy claro Mi pregunta es El estar seguro Tranquilo Y no preocuparte Es una forma de cuidarnos Para que no nos enfermemos O sea La gente que nos está Escuchando y viendo Ahorita en YouTube O nos escuchan Spotify En Amazon Music En fin En todas las plataformas Que les mandamos saludos Y agradecimientos Toda esa gente ¿Qué tendría que hacer Para Darse la vuelta A rechinar Y no llegar a la enfermedad Claro Uy Jordi Esa es la pregunta De los 64 mil ¿Por qué? Porque la enfermedad De este siglo Se llama estrés Y ahí es donde Empiezan todas las enfermedades Ahí es donde El sistema inmunológico Lo haces pedazos O sea Fíjate nada más Somos tan absurdos Porque queremos la paz Pero en realidad El estar metidos En una ciudad En un tráfico De una hora y media Nos puede desajustar Porque entonces Este doctor Ya me está esperando Porque tengo que llegar A la junta Y porque te voy a decir algo Llega el momento En el que Somos presas Y víctimas De Circunstancias ajenas A nuestra persona Yo sé que no No podemos Porque no podemos Controlar nada ¿Sí? Sin embargo Si podemos trabajar Mucho nuestra mente A ver Si yo llego Cinco minutos tarde ¿Qué va a pasar? O sea No me dan la consulta Bueno No me la dan Busco otra persona Si yo No logro este proyecto En tantos días ¿Es tan importante Que tenga que perder Mi paz mental? Entonces tienes que ver En la balanza Por ejemplo Si ahorita llegáramos tarde Por alguna razón Puedes hacer una llamada Sabes que estoy aquí Pero no quieres un choque No quieres que nadie Se lastime No quieres pasar Por una situación Incómoda Ahora Si aunado a eso Porque creo que También es una cosa Muy linda ¿No? Podemos tener Predisposiciones genéticas Podemos pasar Por situaciones Que ya están Inscritas En nuestra En nuestro carnet De vida Pero hay algo Muy importante Y es que Cualquier predisposición Genética Es inferior A la educación De la conciencia Y si tú Conscientemente Sabes que lo único Que puedes Estar controlando Con el día A día Es Soy fuerte Soy independiente Soy una persona sana Soy feliz Pero también que te lo creas ¿No? Porque yo pues Soy súper feliz Soy feliz Porque me pude levantar Porque tengo un trabajo Porque tengo una familia Porque O sea La felicidad Yo creo que No radica En ser una persona Que digas Tengo tantos millones En el banco Que eso te da También Tranquilidad Pero radica En que puedas Tener un desayuno Tranquilo Con tus amigos Con tu familia Y no estés prisionero De tener que llegar A un lugar De tener que irte A otra parte Porque dependemos De eso Me encantó Lo que dijiste A mí también No podemos No sé Hay personas Yo creo que la mayoría De gente que nos está Escuchando Vive con mucho estrés Marta y yo aquí Vivimos con muchísimo estrés Sí Entonces como dices A ver No puedo cambiar el estrés Pero sí puedo cambiar Cómo actúo Frente al estrés Si llego tarde Si no se hizo el proyecto Si no acabé la película Para el 12 de febrero Como había quedado Es como Güey No pasa nada Pon una balanza Pon una balanza Y siempre va a ganar Nuestra salud Y nuestro antiestrés Que salir dos días antes Con la película O el día exacto Pues ni modo Tendremos que mover El día del estreno Ni modo Ni modo Exactamente Sabes que una cosa Que yo he estudiado Es al doctor Bruce Lipton Y él habla mucho de eso Claro que nosotros Podemos tener Una tendencia genética De que Si a tu mamá Le dio cáncer de seno Pero entonces ¿No? Ese tipo de cosas Dice claro Nosotros la información genética La tenemos Pero los genes No se prenden Más bien Los genes se prenden O se apagan Dependiendo de lo que tú piensas Y han hecho experimentos Con hermanos Gemelos Gemelos Y que si uno Constantemente Está diciendo Es que me da miedo Que me voy a dar a cáncer Porque mi mamá A ese Le da cáncer Y al otro no Porque no está Con sus pensamientos Prendiendo el gen Qué interesante Qué interesante Qué gran cierre De episodio Ay buenísimo A ver El libro Aquí está Del dolor al amor Por Georgette Rivera Yo lo estaba ojeando Mientras estábamos En la entrevista Está buenísimo Porque además Divides el cuerpo Lo que estabas diciendo En los cuatro Diferentes esferas Y entonces hablas De cada una O sea El cabello Qué pasa Si se te está cayendo El cabello La disfunción Erectil Las fibrosis O sea Todo ese tipo de cosas Está alergias Dijiste tú Hasta la caspa Si eres celíaco Si tienes alergia Al gluten O sea Todo eso Tiene una explicación Digo La verdad es que Me hubiera encantado Poner más No se pudo Porque yo hubiera sido Un diccionario Pero en sí O sea Desde la manera En cómo puede empezar Una caspa Cómo se te puede caer El cabello Las pestañas Si eres alérgico A látex A lule Todo eso Tiene una explicación Pero Y hay una cosa Bien linda Que está el caso De una persona Que le vino el cáncer Se le quitó Le regresó Y al final Ella estaba Lo único que terminó Haciendo fue la paz Porque se dio cuenta Que su cuerpo físico Ya no estaba En condiciones De poderla seguir Hospedando Que su alma Ya no podía estar ahí Pero al hacer paz Con ella Dijo No importa O sea El tiempo que lo tuve Fue suficiente Y no me puedo ir Este O sea No estando en paz Conmigo Ya no es con mi familia Ni con nadie Es conmigo Y si estoy en paz Conmigo Y agradezco Pues voy a estar en paz En el pleno Que tenga que estar Guau Que bonito Que lindo Donde te podemos seguir Donde la gente Te puede ver Más contenido Tú Yo digo Evidentemente el libro Ya lo pueden comprar En todos lados Es de Grijalvo Del dolor al amor De Georgette Rivera En Amazon Siempre le recomendamos Si no porque Seamos socios De Amazon Que estaría fantástico En Amazon Music Se están coqueteando Pero este Pero porque es muy buena Es la librería Más grande del mundo Si Pero donde Donde te pueden Seguir Para más contenido Pues Georgette Podomancia Altas vibraciones Y o con mi nombre Georgette Rivera Perfecto Buenísimo Pues muchísimas gracias A ustedes Muchólogos y muchólogas Los queremos muchísimo Cada vez somos más Si cada vez somos más Denle por favor Cinco estrellas al podcast Eso nos ayuda mucho Para estar en mejores lugares Para que podamos ser más Nosotros Todas las semanas Le echamos todas las ganas Por tener episodio Ustedes regálenos Cinco estrellas Si O su like Si nos están viendo También en YouTube Si Y si les gusta Nos ayuda Si nos ayuda muchísimo Nos ayuda muchísimo Y si quieren además Compartir este episodio Bueno Más todavía Exactamente Gracias a todos Nos escuchamos el siguiente Bye muchólogos Los queremos Bye Los queremos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.